3, 2, 1, let's out Hola, les cuento que, sin duda, Belinda ya no quiere saber nada sobre Cristian Nodal, por lo que ahora la cantante tomó esta decisión para ya no ser cuestionada sobre la paternidad de su ex. Por lo que en breves del espectáculo te contamos, Belinda toma drástica decisión por los cuestionamientos de la paternidad de su ex, Cristian Nodal. Tras darse a conocer que Cristian Nodal y Casu ya están en la dulce espera de su primer hijo, Belinda ha estado en la vista pública por cómo sería su reacción. Y es que al día siguiente de la noticia del embarazo de Casu, la española compartió en su cuenta de TikTok un video en donde muestra un vientre plano y pone la canción Armani de fondo, con la que sus seguidores creen que es una indirecta para su ex. La canción Armani dice, No necesito un anillo y mis chicas no necesitan nada porque he pasado por el infierno y he vuelto. Pero aparte de esto, también presumió su belleza y su figura de impacto en su cuenta de Instagram. Fotos que generaron diferentes comentarios, claro, los halagos no faltaron. Qué bella Belli, eres un espectáculo de mujer, eres un ángel, esperando el 21 para verte en Bienvenidos a Edén. A ella hay que hacerle un monumento y la única princesa del pop latino. Pero los cuestionamientos y críticas de que su ex ya va a tener un hijo con Casu tampoco faltaron. Belinda, Nodal será papá y no contigo. Ya pronto serás madrastra. Belinda, Casu se ganó tus sueños. ¿Qué se siente que tu ex sí cumplió su sueño en convertirse en padre pero no contigo? Se leen algunos de los comentarios. Ante esto, la cantante decidió bloquear la opción que permite que los internautas le dejen mensajes en todas las plataformas de sus redes sociales. Y bien, ¿tú qué opinas de esto? Escribe tu respuesta en los comentarios. Adiós. Adiós. Gracias.